Cierta la inscripción, si alguno quiere comenzar con las clases de francés o italiano, se pone en contacto con cualquier miembro de la comisión o al pie de la publicidad están los teléfonos. Así que bueno, también contentos, contentos con eso porque es el objetivo de nuestra asociación la enseñanza de la lengua francesa. Y bueno, sí, el año pasado anexamos la clase de italiano porque la profesora que viene a dar francés también da italiano y de pronto... Y está muy contenta de venir a San Carlos. Muy contenta, así que bueno. Es más como que ella misma ofreció esa posibilidad también, ¿no? Sí, así que bueno. De sentirse gustosa. Sí, sí, sí. Así que bueno, empezamos con esa actividad ahora. Las clases van a comenzar después de Semana Santa. A mediados de abril van a comenzar las clases. También se va a abrir nuevamente la Casa de los Recuerdos, que en esta época de verano estuvo cerrada y qué verano. Bueno, entonces no podemos. Pero la verdad que bueno, empezamos con todas las actividades y a proyectar la agenda, a programar la agenda del 2024. Quiero aclararte que Nazarena, ella ahora ha titularizado como docente en Santa Fe. Por eso, bueno, hoy estoy yo aquí. Pero bueno, tal vez otro día podemos hacer una nota que ella pueda participar. Nazarena, que es la flamante presidente. Y bueno, tenemos que programar todas las actividades, que obviamente es como el año pasado, vamos a hacer algún beneficio, vamos a tener la fiesta de la música en el mes de junio. Que dio muy buen resultado el año pasado. Recuerdo que la gente había terminado y como que la gente no se quería ir. Bueno, eso, eso por ejemplo, es algo que a nosotros nos llena de alegría y satisfacción. Cuando la gente queda muy contenta, conforme, más allá de lo que uno pueda percibir en el beneficio que se haga, es, bueno, el clima festivo. Si te tengo que decir el otro día para trabajar en la fiesta, que es para esta venta, para esta venta de comidas, también. Un buen clima. Y eso nos fortalece. Nazarena, el otro día hablábamos, después de que pasó esta venta, a pesar del calor, porque fueron unos días tremendos también. Y para ustedes una semana de trabajo. Sí, pero, pero decíamos eso, ¿no? Sobre todo Nazarena, me decía, después qué bien le hace al grupo. Porque yo, bueno, vengo de otra etapa, de otra cultura también. Mucho esfuerzo, trabajo, y sin eso no hay nada. Y estamos todos, todos, muy acostumbrados a exigir, a recibir. ¿Me entendés? Nos pone contentos, obviamente, si tenemos un subsidio, porque a quién no. Pero lo lindo es el esfuerzo personal. Lo que cada uno logramos por nuestro esfuerzo. Y eso es lo que hay que valorar, hay que sembrar, educar en eso. Si nos ponemos a pensar en tantas cosas que hicieron antes, los que vinieron, los templos, los edificios. Mirá la sociedad italiana, qué hermosa, qué hermoso edificio. Y ahora, bueno, no sé qué nos pasa. Gracias.